Debido a los daños generados por el temporal, la EVMAPAT reparó las tuberías secundarias de desagüe que cumplieron su vida útil en los sectores de las tejerías y el polígono. También hay que recalcar que nuestro alcantarillado fue construido en el año 1976, la mayor parte, y obviamente en esa época no había la densidad poblacional que tenemos ahora y obviamente el uso ha incrementado mucho. Las tuberías actualmente, cuando se presentan estas lluvias torrenciales, colapsan. Para dar fin a este eterno problema, la EVMAPAT ejecutará la segunda etapa del proyecto Colector Pluvial, con una longitud de 250 metros que empatará la red desde las tejerías hasta el Mercado del Sur. Para el efecto, se requiere 100 mil dólares. Sí, estamos hablando de una tubería de 800 milímetros, casi es un metro para que la gente lo entienda. Entonces, el diámetro que tenemos actualmente instalado son 400, estamos hablando del doble de capacidad de desborde de agua. Paralelamente, se trabaja en la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado. Consiste en la evaluación total desde las captaciones, red de conducción, planta de tratamiento, almacenamiento y red de distribución de líquido vital. La valoración permitirá conocer si la capacidad, tanto en diámetro como en longitud de la tubería, es acorde a la realidad de la urbe. El estudio del Plan Maestro empezaría en el primer trimestre de 2015 con una inversión de 500 mil dólares. Se requiere más de un quimestre de investigación y su posterior ejecución. Lo cual, eso nos permitirá dar una solución integral a todos los inconvenientes que tenemos, tanto en la red de agua potable como en la red de Alcantarillado, que, como les repito, ya cumplió su vida útil de funcionamiento y obviamente necesita ser cambiada y rediseñada casi en su totalidad. Para abastecer Tulcán se necesita 220 litros por segundo. Considerando el crecimiento poblacional y de acuerdo al estudio de proyección realizada por la EBMAPAT para el 2020, se necesita aumentar el caudal a 240 litros por segundo. Con la debida antelación, Robles dispuso la ubicación de nuevas fuentes de líquido vital para mejorar la capacidad de abastecimiento. Similar trabajo se ejecutará en lo que al Alcantarillado se refiere. Si podemos Tulcán, avancemos.